Aquí sí quiero puntualizar que esta ley es precisamente para la sociedad civil organizada que apoya a grupos vulnerables. Estamos hablando de asociaciones civiles y de IAPs que apoyan a grupos vulnerables. Esto es muy importante comentarlo porque ha habido alguna confusión por ahí de que podría tratarse de apoyar a asociaciones que tengan fines lucrativos. Tampoco se trata de eso. Es para asociaciones que no tengan fines lucrativos y que puedan estar en conjunto con el gobierno para la planeación de políticas públicas. Tener un lugar también dentro de un consejo consultivo para poder apoyar en los planes y programas de gobierno para que exista un registro estatal precisamente de asociaciones civiles. Y bueno, hay muchos otros beneficios que la propia iniciativa presenta. Participar de manera ya legal en todos los planes y programas del gobierno. Va a existir un consejo consultivo donde ellos estén presentes. Eso es muy importante, pero además no solamente es ese tema el registro, como te comentaba, pero también el apoyo en cuanto a las actividades que ellas realizan, inclusive en temas de tipo económico.